Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Mesalian Video Channel para otro video más de Super Viral Adventure Y yo como brinco y giro, y yo como brinco y giro Y chicos, les tenemos la actualización del video de los 10 huevos de la misión, bueno, de la misión chicos No, de la misión de Ed Hunt, del Valle de la Nieve chicos Chicos, pues ya ven que hace como 2 años grabamos este video, pero nomás existían 9 huevos Y ahorita ya son 10 huevos desde hace como 4 actualizaciones chicos Por eso también nosotros les estamos actualizando este video Así como también actualizamos el video del Ed Hunt, pero del pueblo de tortugas que ya se lo entregamos Y si no lo has visto, no te lo pierdas aquí en el canal Entonces, ahora te tenemos los 10 huevos de la misión Ed Hunt, del Valle de la Nieve Uy, casi me caigo Hola Tristopio, ¿cómo estás? Muy bien, Beren ¿Necesitas una misión? ¿Algo genial? Pues aquí tienes el Ed Hunt, del Valle de la Nieve Ve y ve y ve por todos los huevos, Beren Sí, Tristopio, son 10 Y chicos, ya estamos aquí Y miren, bienvenidos a la misión del Valle de la Nieve Pero me encuentras 3 huevos y me los traes a mí Dice el Conejo Tristopio Tráeme los 3 huevos Chicos, el primer huevo que se encuentra en el Valle de la Nieve Puede ser en uno de estos lugares En la cerca Aquí también por donde está Ahí chicos, por ahí Ahí está la choza o la cabaña de los renos En un pino que está Pero también puede estar aquí chicos Miren, miren, miren chicos Aquí, aquí está en el elevador Ahí está el primer huevo Bueno, recuerden que salen al azar, eh Salen al azar Pero aquí les voy a mostrar Todos los lugares en donde lo pueden encontrar Chicos, ese es el primer huevo Yo les digo el huevo del elevador Como número 12 Vamos por un huevo que está aquí chicos Miren, aquí Aquí, ahí atrás de la cabaña de las sierras Así le llamo yo Y aquí está chicos Ahí está el huevito de Pascua Chicos El segundo huevo de Pascua Aquí lo pueden encontrar chicos Aquí lo pueden encontrar Entonces recuerden chicos En estos posibles 10 lugares Pueden encontrar los 3 huevos de la misión Y vamos con el número 3 El número 3 ¿Dónde está? Sí, aquí está Yo le llamo La barranca de las bolas de nieve Chicos Aquí terminando la barranca Ahorita lo van a ver Está Un tercer huevo de la barranca de las sierras Me pegó a esta bola Un tercer huevo Ahí está chicos Cuidado a ver Ay, me pegó Me va a aplazar Sí, mejor quítate A ver Ahí está chicos El huevo de Pascua Número 3 De la cuenta de 10 Nos quedan 7 10 menos 3 Igual a 7 Vamos Chicos Y Número 4 Estoy muy emocionado El número 4 Es aquí chicos Aquí se los voy a mostrar No desesperen Aquí se los voy a mostrar No desesperen Sí Muy bien Chicos El número 4 Está Aquí El cubo del pingüino Tira bolas de nieve Aquí chicos Ahí está Estoy bien contento chicos Porque Estamos actualizando Todos los videos Viejitos Que grabamos Hace mucho tiempo Para que ustedes No lo digan Es que no está completo El video Nada más tiene Nueve huevos Este ya tiene Los 10 Y vamos con el número 5 ¿Dónde está? ¿Dónde está el número 5? A ver Chicos ¿En dónde está? Aquí Aquí Va a estar Ahí Miren chicos El número 5 El huevo número 5 Oiga chicos Como que estoy Muy emocionado ¿Verdad chicos? Como número 6 Aquí está El otro huevito Aquí está Aquí está ¿Qué? ¿Qué es eso? Chicos ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Se quedó buggeado También como en el otro video Que les enseñé Y miren Ahí está el otro huevo En la cerca Ay 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 Que mentiroso Está en el pino Los engañaron No lo pude agarrar Chicos Pero si vieron ese huevo Allí está arriba El pino Miren chicos Ahí Ok Ese es el último huevo Agregado en esta emisión Chicos Este es el huevo Número 10 Que se agregó Ok En el pasado video Que están viendo O vieron De la Ed Home Del Valle de la Nieve Solamente tiene 9 huevos Aquí están los 10 chicos Los 10 Video actualizado Y número 7 Número 7 ¿Dónde está? No Biren Aquí ya revisamos Biren También Biren Aquí tampoco está Biren ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Aquí no está el otro huevo ¿Dónde está entonces? Busca por Por los igloos Biren A ver A ver si por ahí puede estar Ahí está Atrás del igloos Chicos No puede ser Wow Chicos Ya están descubriendo En dónde están Estos 10 huevos De pascua Y número 8 Chicos Número 8 ¿Dónde está? Ahora sí chicos Ya vieron Ahí por la cerca Dónde está El sticker del Yeti Ahí está El huevo No lo ven chicos Ahí Vamos Biren Vuela Ahí está El otro huevo Chicos Por Dios Que hermoso Ya llevamos 8 chicos ¿Cuánto nos faltan? 2 9 y el 10 El número 9 El otro está aquí chicos Miren Yo le digo La cabaña de los 3 cubos congelados ¿Por qué? 1 cubo congelado 2 cubos congelados Y 3 cubos congelados Y ahí está chicos Ahí está el huevo Chicos Otro huevo Y nada más queda uno El otro huevo está ¿Dónde chicos? ¿Dónde dijimos? Dijimos hace rato Al inicio del video Dijimos en dónde está ¿Recuerdan eso? Como número 10 Yo les voy a decir En la cabaña de los renos Que está de este lado Van a volar Vuela Biren Vuela Sí Ahí está chicos Ahí está En la chimenea En la chimenea Atrás Ahí está Vamos a Ahí está chicos El número 10 Lo vamos a agarrar De una forma épica ¿Ok? Vamos Biren Vuela Si yo voy Me salió Ahí está chicos Número 10 chicos Y ya tenemos Los 10 huevos De las misiones De Edcon Del Valle de la Nieve Actualizado Para que no nos reclame Mesalian Tu video no está completo Te falta un huevo Pues aquí están Ya están las dos misiones Actualizadas De las misiones De Edcon Tanto como ahorita El Valle de la Nieve El Valle de la Nieve Y también El Pueblo De Tortugas Válgame Ven y que panzazo Te dice Si Si Yo estoy muy contento Porque ya actualizamos Al video Mesalian Para todos ustedes Suscríbete al canal Yo sé que te gustó Este video Si tu eres nuevo En este canal Viéndonos Este primer video Suscríbete Porque aquí tenemos Todos los trucos Toda la diversión De Super Vida De Venture Las actualizaciones Y noticias De la versión 10 Como se está desarrollando A través de los spoilers Uy Uy Estoy sincronizado Si chicos A través de los spoilers Que Airquad El desarrollador Nos está dando avances De como va La actualización Aquí en Mesalian Video Tendrás Todas estas noticias Y más diversión Con Roblox También Chicos Pues Suscríbete al canal Y te mando Un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal!